De regreso a Menú Criollo Goya, hoy con una invitada muy especial, Maribel Villegas de Susan G. Comen. Oye, hemos hablado de todo y tú tienes una camiseta ahí, ¿no me has enseñado? ¿De qué se trata eso? Pues mira, esto es una iniciativa espectacular que tenemos en Comen este año. Este es nuestro Big Day anual. Nosotros todos los años vestimos a Puerto Rico de rosa. Nosotros lo iluminamos, lo vestimos porque así somos. Vestimos a Puerto Rico de rosa con el fin de crear conciencia sobre el cáncer de seno y sobre todo continuar recaudando fondos para poder continuar ayudando a nuestras pacientes. Porque los charitos que cogemos aquí se quedan en Puerto Rico, ¿verdad? El 100% de los fondos se quedan en Puerto Rico y son dirigidos a estos programas de ayuda de los que estuvimos hablando, que van desde discernimiento, diagnóstico, tratamiento y programas de apoyo para los pacientes que así lo necesiten. Así que con eso continuamos, ¿verdad? Dando la lucha para lograr un Puerto Rico con más sobrevivientes y sin cáncer de seno. Entonces yo te estaba comentando fuera del aire que mi productor, David Méndez, corre y que él a la menor provocación, tú no le puedes decir nada porque se engancha los tenis y sale corriendo por ahí. A correr, vamos. Entonces yo le dije, pues mira David, se suponía que la carrera se iba a celebrar ahora en estos días, pero por razones obvias, pues no se va a hacer. Sin embargo, cada cual podemos salir y correr por nuestra cuenta, ¿verdad? Pues claro que sí, es una manera de apoyar y de concienciar de que lo estamos haciendo por una causa. Lo bonito de nuestra carrera, que es el 5K más grande de Puerto Rico y el Caribe. ¿Y el Caribe? Sí, y el Caribe. Y este año hubiese sido nuestra edición número 15, nuestro 15 aniversario con Race for the Cure. Este, pues lamentablemente el COVID, uno de los retos que ha traído, no solamente de no poder hacer eventos multitudinarios, sino pues que limita la recaudación de fondos. Así que estamos, ¿verdad? Diciéndole a la gente que continúe apoyándonos porque las pacientes siguen necesitando. Eso es así. Como este año, pues vamos a fortalecer nuestro Pink Day. Este sería, nosotros estamos haciendo Pink Day desde el año 2009 y ha sido una actividad que la gente nos apoya mucho, las empresas nos apoyan mucho y están, ¿verdad?, con nosotros haciendo sus equipos. Así que lo que les pedimos es que se unan a la campaña de Pink Day y se vistan de rosa el día 30 de octubre. ¿Cómo lo pueden hacer? Ajá. Es bien fácil. Tú entras a comempr.org. Anota, David. Comempr.org. O a nuestras redes sociales, Susan G. Comem, Puerto Rico, Philips. Y puedes, con un solo clic, hacer la compra de tu camisa y también puedes hacer la compra de tu mascarilla. Yo la quiero, la voy a pedir. Tenemos la mascarilla para dama, tenemos una para niños, que es un smile face. De verdad. Tenemos una para caballeros, que es un bigotito rosado. Ah, claro. Por supuesto, rosa. Pero con el fin, ¿verdad?, de que podamos no solamente unirnos a una campaña de concienciación y que cuando la gente vea el rosa, recuerde la importancia de hacerse una mamografía. Le recuerdes a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, que necesitan hacerse una mamografía. A tu esposa. A tu esposa. Que tengas al lado muchos años, ¿verdad? Que, 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 ¿verdad?, podamos estar conscientes de la importancia de la mamografía, pero que también sepamos que estos 10 pesitos de la camisa y estos 10 pesitos de la, de la mascarilla significan un servicio de transportación a una paciente a su unidad de quimioterapia. Que un equipo que compre 10 camisas significa que podemos hacer una mamografía gratuita, a una paciente que lo necesita. Pero eso vale la pena. Así que cada, ¿verdad?, cada, cada cosa que tú hagas tiene un significado de vida para una paciente que sí, en realidad, lo va a necesitar. Entonces, nosotros en este tiempo gozamos de la bendición de las redes sociales que podemos regar la voz. ¿Hay algún hashtag que estén usando para nosotros compartirlo? Claro que sí, por supuesto. De hecho, la idea, voy a mostrar la camisita de nuevo, porque la idea es que desde cualquier parte de Puerto Rico tú puedas decir desde donde nos estás apoyando. Ahí está el mapa y desde aquí yo veo cagua. Tienes el check-in y tú puedes poner el nombre del pueblo o el nombre de la empresa que nos está apoyando, o el nombre de la familia que nos está apoyando, o el nombre de la sobreviviente que nos está apoyando, y lo subas a tus redes sociales el día 30 de octubre con el hashtag Pink Check-In Day. Pink de rosa, check-in de registrar, day de día. Pink Check-In Day. Pink Check-In Day. Ese es el hashtag. Va a estar compartido en todas nuestras redes sociales y en algunos sitios adicionales. Así que, sí, podemos ser famosos por un día. Ah, pues eso hay que subir, hay que subir mucho más. Claro que sí, es importante, ¿verdad? Las empresas que así deseen unirse, si son 150 camisas o más, pues también van a tener su logo en la camisa para que se identifiquen con la organización y puedan participar de una actividad que en realidad salva vidas. Y entonces, mientras tanto, las demás, nos vamos haciendo nuestra cita para la mamografía, para la sonomamografía, para el pub también, nos chequeamos todita. Todo lo que viene por ahí, porque es que uno al año no hace daño. Claro, es una vez nada más que hay que hacérselo. Y mira, pensemos en la mamografía como un abrazo que nos da esa maquinita para decirnos vamos a estar vivas por mucho tiempo. Qué bien, qué bien. Qué buena manera de verlo, Maribel. Estamos bien agradecidos de haber recibido tu visita aquí en Medio de Goya. Gracias, gracias por la invitación. Sabes que en Goya tienes una familia, tienes amigos y nosotros nos vestimos de rosa todos los días que tú quieras con tal de saber que vamos a recibir la buena noticia de avisos tempranos y de muchos negativos. Es la única ocasión en la que nos gustan los negativos, ¿verdad? Es la única ocasión que nos gustan, nos encantan. Nos encantan los negativos ahí. Sí, pero gracias por la invitación, de verdad, que empresas como ustedes que se identifiquen con la causa es importante para nosotros porque ustedes son nuestros brazos extendidos en la comunidad. Eso es así porque si es Goya, tiene que ser bueno.